Agua Marina Ya ves, ya ves canora vencía que cogía prisionera Será preciso que sepas que dije que en adelante vas a ser mi compañera Tratando como cantaba, perdida entre la maleza A orillas de un arroyuelo y en el fondo de una arboleda No te dejes abecir, agobiar por la tristeza No te dejes abecir, agobiar por la tristeza Te cuidaré de que nunca, me falte lo que apetezca Te dejes abecir, agobiar por la tristeza Te dejes abecir, agobiar por la tristeza